Nos quemaremos para siempre Diablita, Diablita, Diablita Oh, 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 oh Tú eres mi Diablita Tú eres mi Diablita Yo te quiero para siempre Cuando bailas tú me excitas Nos quemaremos para siempre Tú eres mi Diablita Yo te quiero para siempre Cuando bailas tú me excitas Nos quemaremos para siempre Tú eres mi Diablita Esa vitamina que me excita Danza para mí, eso me motiva Toda mi estamina crece como en una adrenalina Y lo sabes que me gusta como tú lo bailas en la pista Y comienzas con maniobras de conquista Eres bella y pareces como artista Eso es lo que me gusta de estar en tu lista, baby Tú eres mi Diablita Yo te quiero para siempre Cuando bailas tú me excitas Nos quemaremos para siempre Y me dices que con él tú no la pasas bien Que no te haces sentir mujer Y te vienes conmigo hasta el amanecer Porque conmigo si la pasas muy bien Y tú sabes que me gusta así como tú lo bailas Lo bailas Ven mami y pégate Ven mami y pégate Si ves que el movimiento a mí me encanta Y me encanta Eres un completo placer Tú eres mi Diablita Yo te quiero para siempre Cuando bailas tú me excitas Nos quemaremos para siempre Yomai, mi amita, para el siense Tu me cita, para el siense